Este próximo 8 de abril No te pierdas la divertidísima Carrera de Botargas 2019 Unidos por miles de sonrisas Que organiza la Universidad Autónoma de Tamaulipas En el gimnasio multidisciplinario En punto de las 10 de la mañana La entrada general Será con una donación simbólica De juguetes nuevos, no bélicos Y que no utilicen pilas Pues lo recolectado se sumará A la colecta de juguetes 2019 Que organiza la Dirección de Participación Estudiantil Infórmate al teléfono 318-1800 Extensiones 1570 y de la 1575 A la 1578 O visítanos en el 13 Boulevard Adolfo López Mateos Número 928 En Ciudad Victoria Asiste y únete a la comunidad universitaria Por miles de sonrisas Universidad Autónoma de Tamaulipas Verdad Belleza Providad